¡Suscríbete al canal! Un huevo duro hervido o un huevo duro hervido, que se fermentaba a la hora del mediodía, porque yo me lo llevaba en unas vasijas de metal, latas de conservas que se hacían como unas cantinitas criollas, y se fermentaba con el calor de Santiago de Cuba. Entonces, ese contraste de mi realidad con la realidad del círculo del poder en un país socialista donde me decían que todos éramos iguales, fue un abre ojos. Fue, digamos que fue un abre, escucha en general, hablando de escuchar, porque me parece que en ese momento tú escuchaste más allá de lo que veías, escuchaste más allá del discurso que te dieron desde pequeñito, y te atreviste a buscar tu propio camino. Sí, sí. Unas circunstancias de padres divorciados, que mis papás además tuvieron un divorcio de perro y gato, lamentablemente un divorcio que no supieron mantener para ellos, sino que mis hermanos y yo sufrimos. Ya. Y vimos lo que no teníamos que ver, de discusiones, de, digamos, recaditos que nos utilizaban para mandarse del uno al otro. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, cuando descubro a los 14 años que mi papá lo voy a ver a una sala de psiquiatría luego de electroshocks, que era el tratamiento más común para tratar a las personas que tenían, digamos, la esquizofrenia maníaco-depresiva, que es la que mi familia paterna ha tenido como un karma, como una herencia. Todas esas cosas hicieron que yo tuviera una adolescencia, la verdad, muy traumática, y que yo tuviera muchos miedos de enfrentar al mundo. Entonces, era muy introvertido, y la radio me salvó la vida. Yo digo que la radio, ese refugio que yo tuve como niño y luego como adolescente, de cultivar mi imaginación y de escapar a mi realidad, a través de los personajes que hacía y a través de los programas, yo creo que me salvó. Me salvó literalmente la vida. ¡Qué maravilla! Es ir conociendo poquito a poco de tu historia e irse encontrando también con ese ser humano dispuesto a contar desde una anécdota muy trivial hasta revelar estos grandes, no le diría secretos, pero intimidades de tu corazón, de tu vida y todo lo que vas pensando. ¿Qué ha sido lo más difícil de cambiar, Ismael, en este camino que has llevado para llegar hoy por hoy a hablar de escuchar, en donde promueves el despegarnos de nuestro ego, que es lo más doloroso del mundo? Hay una frase preciosa, creo que es de Alejandro Jodorowsky, que dice algo así como, al ego hay que matarlo, pero que no le duela porque si no duele más. ¿No? Es cierto. Entonces, porque si no sigue viviendo, algo así. Es cierto. Es preciosa. ¿Cómo combates el ego? ¿Qué más te ha doliado de este proceso? Mira, yo siento que lo que más me ha dolido, en cierta manera, ha sido el tener que separarme físicamente de mi familia para lograr entender quién era yo en el mundo. Suena un poco drástico, pero fue mi solución. Yo sentía que cuando estaba cercano a mi familia y a mi entorno, era un espejo donde yo no quería haberme reflejado. Y como no tenía las herramientas, porque era muy joven y no tenía toda esta literatura inspiracional o de autoayuda, como quieran llamarle, que luego descubrí saliendo de Cuba, entonces yo me ahogaba en un vaso de agua y mi solución fue, aléjate de eso. Y hoy lo volvería a hacer igual. Y hoy le recomiendo a todo el que tenga en su entorno cosas tóxicas y energías negativas, que aunque sea familia, tiene que distanciarse emocionalmente de eso para poder crecer más allá de ese problema. Porque si no, si uno es un niño, un adolescente, y lo que ven es espejo, es el reflejo de todos estos problemas, ¿verdad? Con eso vas a crecer. Y esos temores te van a paralizar, no te van a dejar ver otra cosa. Entonces yo tuve que irme de casa de mi abuela, de casa de mis padres, y tratar de explorar solo el mundo. A los 25 años, a los 22 ya me fui, de casa de mi abuela. Porque yo dije, mi abuela me quiere mucho, pero me está haciendo daño. Eras el consentido de tu abuela, ¿sí? Hay una sobreprotección, hay un sentimiento egoísta, porque mi abuela había perdido a su hijo a los 19 años, y se había vuelto casi loca. Y cuando nací yo, ella volcó todo ese vacío de amor que dejó la pérdida de su hijo en mí, pero de una manera enfermiza. Cuando yo le preguntaba a abuela, ¿qué estás haciendo? No, estoy despierta, esperándote. Y eran las 3 de la mañana, y ya yo tenía 20 años. Entonces no podía dormir si yo no llegaba a casa. El mejor plato de comida me lo guardaba a mí. O sea, cosas preciosas, pero que yo me di cuenta que eran síntomas, de una codependencia enfermiza. Y desde muy temprano a mí me tocó convertirme en mi psicólogo y mi psiquiatra. ¡Qué difícil! Muy difícil. Es lo más difícil del mundo. Muy difícil. Por eso yo le digo a mucha gente, si yo pude arreglarme, yo creo que todos podemos intentarlo. Esto no quiere decir que no pidamos ayuda profesional. Claro. Porque hay herramientas que estos expertos en psicología y psiquiatría tienen que uno no tiene. Sin embargo, alguien que ha sido un ávido lector como yo, dijo, si alguien va a estudiar psiquiatría, y yo tengo acceso a los libros, yo también puedo estudiar psiquiatría. Entonces me he convertido, yo digo que en un autodidacta de la psicología y la psiquiatría. Me fascina además estudiar el laberinto que es la mente humana. Y el potencial que tenemos domesticando nuestra mente es el mayor reto de nuestras vidas, es domesticar nuestra mente. Porque algo que pongamos en nuestra mente, créeme tú, ti, que va a hacerse realidad. No, es impresionante cómo somos los principales saboteadores de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros caminos, porque aquí somos los primeros que nos decimos no. Y creemos realmente en esos nos que nos vamos poniendo en la mente, solo porque los pusimos en la mente. Yo digo, pues voy a decirle a Ismael, no, pero seguramente me va a decir que no. Ya de entradita, yo ni siquiera llegué a averiguarlo, sino de entradita yo me voy poniendo los propios límites. Bueno, muchísimas felicidades, Ismael. Te deseamos lo mejor en tu libro, en tu cumpleaños y en tu millón de seguidores. Ismael, te amo. Eres un ser humano único. Sé que este es el comienzo de otra nueva etapa y de lo que tú siempre has soñado. Te mereces todas las bendiciones del mundo. Que Dios te bendiga, te quiero. Me uno a las felicitaciones, te queremos. Gracias por existir y que sigas nuestro éxito. Ismael, muchas felicidades en tu cumpleaños. Nos alegra mucho todos tus éxitos. Haberte acompañado en esta trayectoria pequeñita por Miami. Te entraste y siempre hemos estado a tu lado y ahora te vemos brillar. Y el libro, CNN, toda esta fiesta estar al lado tuyo. Para Jorge y para mí es un tremendísimo placer. Muchos saludos y muchos éxitos. Un saludito a Kala, de verdad. Mira, mira, Kala. Belleza de señor. Gracias, porque además estuve en una entrevista con usted y fue antes de Kala y después de Kala. Bendiciones. Bueno, no, yo digo que realmente me enchinó la piel, como dicen en México. Aunque soy boliviana, ¿eh? Pero, pero digo, me identifico porque yo tuve una entrevista con Ismael y fuera de que dije, ¡Wow! ¡Qué persona más inteligente! ¡Qué inteligentes preguntas! ¡Qué preparado está! Fuera de eso, dije, y llegué a mi casa a decirle a mi marido, tú eres el ser humano que acabo de conocer. Y por eso estamos aquí el día de hoy deseándole todo lo mejor, que se le triplique en bendiciones. Pero yo vengo a la misa y la verdad que yo lo que aprovecho es la tranquilidad de la iglesia para empezar a repasar en mi mente todo lo que hice en la semana. Yo tengo el famoso síndrome del déficit, de la atención. Lo tengo, lo padezco, claro.